Hola, bienvenidos al Taller de Cine El Mate, un taller de cine para chicos. Acá hacemos nuestras propias películas y este año un programa de televisión. La Hora del Mate. Hola, bienvenidos a La Hora del Mate, un programa hecho por los chicos del Taller de Cine El Mate. Bueno, a ver, necesito que me digan sus nombres, el nombre del equipo y qué color tienen. A la cumbre de tres veces que vos te lo dices. Yo soy Marcosani. Yo soy Gile Momosillo. Somos Amarillo, Quesito Bin Cypher. ¿Qué te decís? Verde, de grito, va, va, va. Ahí tienen su pista, ¿sí? ¿Qué opinan de la pista? ¿Piensan que es una pista ganadora, una pista perdedora? Es una pista ganadora. Es larga y corta al mismo tiempo. Es medio poco regular, tiene que provocar mucho. Igual se va a decir rápido y muy lento. Y es muy circular. Si empezamos de la de izquierda tirando a nuestro lado, tendríamos ventaja al principio. Pero si tiramos del lado derecho y empezamos del derecho, tendríamos ventaja al final. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no venís al cumpleaños? Estoy trabajando. Tenés que venir al cumpleaños. Estoy trabajando para mi gente. Pero es el cumpleaños de tu hija también. Dije que estoy trabajando. No puedo creer que nunca me prestes atención. Hola, gracias por venir a este día tan especial que es el cumpleaños de mi hija Juanita. Es un honor que estén aquí presentes. Lamento que mi marido no haya podido venir hoy, pero hoy lo importante es Juanita. Así que feliz cumpleaños, hija. Hola. Hola. Soy un regalo para Juana Cosi. Bueno, pues no me llamo. Tiene que ser firmado por la señorita Celeste Cosi. Bueno, la señorita Celeste Cosi está ocupada en el cumpleaños de su hija. Deme que yo lo entrego. Bueno, tendrá que venir aquí. Yo soy la asistente de la señorita Celeste Cosi. Demelo que yo se lo entrego. Tiene que firmarlo ella. Bueno, pase. Venga. Los impuestos han bajado 80%. Que en este país decía 80 está bajando. Y lo del otro país es 100 más. Bueno, lo que quería. Papi. Un millón de pesos. Papi, 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 papi. ¿No ves que estoy ocupado? ¿Por qué no me dices a mi fiesta? Estoy trabajando. Y bueno, ¿cómo seguimos? Eh, sí. Los impuestos serán... Eh, ¿quién era? Eh, era mi hija. ¿Te está gustando tu fiesta? Sí, me está encantando. ¿Y cómo la estás pasando? Bien. ¿Te estás divirtiendo? Sí. Señorita Celeste, tenemos un problema. ¿Qué problema? Necesitamos que venga urgente. Papi, estoy a mitad del cumpleaños de mi hija. Si no fuera tan urgente, no la llamaría. Bueno, vamos. ¿Qué pasa? Que sea rápido, por favor. Estuve a mitad del cumpleaños de mi hija. Y ahora vamos a ver a los chicos trabajando del taller de cine, el mate. Hacer una película es mucho trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estás haciendo? Una guitarra. Ah, entonces es el proyecto de las guitarras. No, es el proyecto de viaje a los 60. ¿Y de qué se trata? De un chico que viaja en el tiempo a la época de los Beatles. ¿Y los Beatles le pegan o lo abrazan? ¿Cómo decís? Ninguna de las dos. Bueno, ¿sabés que mis pies no son tan lindos como para mirar, eh? Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estamos invitando a Malena para la muestra de fin de anime. ¿Y qué es Malena? Un corto. ¿Y es largo? Unos siete minutos, más o menos. ¿Y de qué se trata? De una chica que tiene problemas. ¿Problemas de matemáticas? Sí, sí. ¿No sabe cuánto he domado? ¿No sabe cuánto he domado? ¿Y vos qué haces? Yo estoy cortando cartones para hacer una guitarra. ¿Vas a hacer otra guitarra? No, estoy haciendo la misma que él. Bueno, muy interesante lo tuyo, eh. ¡Chau! Me voy a molestar a alguien más. Digo, entrevistar. ¡Adiós! ¿Te gustó tu fiesta? Me encantó. ¿Y cómo la pasaste? Bien. Perdón que tu padre no haya podido ir. No importa. ¿Quién era? Ah, nadie. Solo unas publicidades que ya me tienen calzada. ¿Juanita? ¿Lista para ir al colegio? Sí, claro. Chao, mami. Adiós, señorita. Adiós. No sé si estoy haciendo algo correcto. José se va a enojar. No puedo seguir así. Ay, no es para tanto. Hace 15 años que estás casada con José. Si no está funcionando, tendrías que replantar tu vida. Tienes razón. ¡Te dije que no! ¡No! Buenas tardes. Eh, vengo a buscar a Juanita Cosi. Ya se retiró. Gracias. Dijeron que sos la esposa del presidente, pero no estaba mucho con él. Sí, es que estamos leyendo problemas. ¿Y tú? ¿No te viste con ninguna chica? No. Vivo solo con mi perro. Ay, yo también tengo una perrita. ¿En serio? Sí. Qué lindo clima que hay hoy. ¿Y te gusta el trabajo? Sí, aunque también soy administrativo. Ah, ¿y te gusta hacer eso? Sí. 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 ¿Te parece si algún otro día nos vemos? Bueno, ¿qué tal mañana? Bueno. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Seguimos con lo bueno del mate. ¿Qué viste? ¿Qué pasa? ¡Ándate! ¿Por qué? ¡Ándate! No te explico, pero ahora ándate. ¿Quién es ese tipo? Amigo del trabajo. ¿Un amigo del trabajo? Sí, un amigo del trabajo. ¿Y Juanita? Vos la ibas a pasar a buscar. Y vos sí me vas a buscarla. Pero yo no la pasé a buscar. Yo fui, pero no estaba. ¡Tenemos que ir a buscarla! ¡Vamos! Bueno. Ya no se de alguna noticia. Gracias. ¿Te tiraste? Sí, me entendí. ¿Hay alguna novedad? Ninguna. ¿La viste? No. A ningún lado. Pero señor, usted dijo que iba a ir a buscarla a Juanita. ¡Fui a buscarla! ¿Y no estaba? ¡Estaba! ¿Llegaste tarde? Policía, por favor, encuentren al responsable de esto. Si ustedes lo encuentran... y... y... quien sea y quien está con alguien vaya a cárcel por toda su vida. Juanita, Juanita, quizás no me conozcas. soy un amigo de tu mamá. Te están buscando y están muy preocupados. Te llevo a tu casa. Créeme. Te llevo a tu casa. Te llevo a tu casa. Te llevo a tu casa. Señor, hay alguien en la puerta que dice tener a Juanita. Juanita está abajo. Juanita, ¿está bien? ¿Dónde lo encontraste? Vos vas a ir a prisión. Recién nos estaba llamando. No quiero dar más. ¿Pero por qué? Yo sí o sí voy a salir a prisión. No quiero dar más. S mendic fällt que leade. Una entrada en la puerta que salió la puerta. Con mi 9,000 metros festeje... ... fahren por los. Ya está muy хороший. La mano, alzuelo, alzuelo, Ja es tomado a tu casa. No puedo ver, estou a La Cinco pero... ... dar másicha y habrá mucho escаковados. Gracias por ver el video. 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 No se lo pierdan. Chao. 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 Chao.